¿Vale? Buenos días, muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Hoy batimos récord de presentaciones, ayer tres, hoy cuatro. Comenzamos con Teo Zidane en la mañana. Muchas gracias, Teo, por unirte a nuestro proyecto, To the Boop, en el fútbol profesional. Estamos seguros de que has elegido un buen sitio, un sitio donde vas a poder crecer y desarrollar todo el talento que tienes dentro. Ya te vimos el otro día un poquito en la presentación del equipo, así que estamos encantados de tenerte aquí y seguro de que vas a triunfar y que vas a estar feliz en Córdoba. Así que muchísimas gracias por unirte. Gracias. Buenos días a todos. Estamos en la presentación de Teo Zidane, jugador de 22 años. Se ha creado la cantera del Real Madrid. Estas dos últimas temporadas han estado en el Real Madrid-Castilla. Como todos habéis podido ver, chico de 22 años, con gran proyección. Agradecidos de que haya tomado la decisión de venir aquí. Un jugador muy pretendido por muchos equipos, pero que quiso venir aquí y nos quiso elegir. Y eso te lo agradezco, Teo. A nivel técnico, es un futbolista, como ya podéis ver, fuerte físicamente, con una gran altura. Centrocampista polivalente, el cual se puede desenvolver en la posición de 6, en la de 8, en la de interior. Un jugador muy versátil, con muchas piernas, con gran capacidad de llegada y, sobre todo, con mucha proyección. Un futbolista que cumple todos los requisitos que en Comisión Deportiva estamos buscando. Y que creo que al estilo del míster, al sistema del míster, creo que se va a adaptar perfectamente y nos va a dar muchas alegrías. Tenemos mucha confianza, Teo, así que sin más os dejo con él. Firma dos temporadas más una, a nivel contractual. Y esperamos tenerte muchos años aquí y que os dejo esas alegrías. Bienvenido. Pues, bueno, ya me han presentado muy bien. Yo solo quiero dar las gracias de la oportunidad que me habéis dado de estar aquí en el mundo profesional. Y nada, con muchas ganas de empezar a trabajar y a conocer este mundo profesional. Te quería preguntar, has dicho Raúl que ha sido pretendido por muchos equipos, ¿por qué decidiste Córdoba para tu debut en el equipo profesional? Porque me gustaba el proyecto deportivo. Yo miro mucho lo deportivo y tuve la suerte de hablar con todo el mundo, hasta con el entrenador. Y me gustó mucho la propuesta y creo que aquí puedo enseñar todas mis cualidades y crecer como jugador. Buenas, Teo, Cristian López de Cordópolis. Bienvenido. No sé, estas primeras semanas, ¿qué te has encontrado? ¿Cómo está el ambiente? ¿Cómo has visto el equipo? Ya el primer partido aquí en casa, ¿cuáles son tus primeras sensaciones dentro del club? Pues el equipo me ha acogido muy bien, el club también. Tenemos un grupo yo creo que muy bueno. Y nada, el otro día pude debutar como cordobesista aquí en el campo y con mucha ilusión y quiero seguir jugando aquí para el equipo. Bienvenido, ¿qué tal? Bienvenido, David Jurado de Córdoba Deportes y Canal Sur Radio. Creo que, si no me equivoco, el partido de Amistoso Autoridad fue tu tercera vez en el Arcángel, ¿no? Sí. No sé si también eso ha influido mucho, el cordobesismo, la afición, porque de las dos veces que necesitas con el Real Madrid-Castilla. Sí, sí. Para mí, lo iba a decir, pero el partido que más he disfrutado en el mundo del fútbol ha sido el primer año que vine aquí. El campo, el ambiente, en cuanto entramos con el himno del club, fue un momento especial para mí, aunque era en ese momento del Real Madrid. Me apetecía ser algún día de un club como este y poder disfrutar de la afición y que sea esta vez la mía. Continuamos con Genaro Rodríguez. Genaro, muchísimas gracias por unirte a nuestro proyecto. Lo tenías claro desde el principio, todo fue rapidísimo. Nos encanta cuando un jugador lo tiene tan claro, que quiere estar con nosotros. Ya te sufrimos el año pasado, así que este año mejor tenerte con nosotros. Estamos seguros de que va a ser un gran año. También pudiste debutar el pasado miércoles ya en el Arcángel. Creo que ya conoces la división, conoces el club y estamos muy contentos de tenerte. Te deseamos todo lo mejor en tu andadura con nuestro club. Muchísimas gracias. Bueno, para los que no conozcáis a Genaro, al final Genaro, chico natural de Sevilla, 26 años. Jugador muy precoz, que saltó de la cantera del Sevilla, el filial, jugó en segunda división. Incluso llegó a debutar con el primer equipo y campeón de la Europa League. Jugador que tiene experiencia en segunda división, pasó por el mirandés y el último equipo fue el Málaga, donde en la última temporada, como ha dicho bien Antonio, te sufrimos, 39 partidos, 5 goles. Internacional, las categorías inferiores, o sea que todo un tesoro. A nivel técnico, el que Genaro es un medio centro, vos tu vos, puede jugar de 6. Este año para mí se ha destapado también como 8, como llegador, ha hecho 5 goles. Es un jugador que da mucho equilibrio, tácticamente es muy bueno, siempre está bien posicionado. Y bueno, también nos da la polivalencia que en su carrera lo ha hecho y ha jugado de central. Y bueno, a pesar de tener 26 años, atesora una experiencia grande en segunda división. Y nos va a aportar jerarquía, nos va a aportar vestuario, porque tenemos el conocimiento y para nosotros es muy importante el grupo. Y él es un chico que eso en el aspecto personal es top. Y nada, desearte la mayoría de las suertes. Como ha dicho Antonio, estamos muy contentos. Cuando negociamos o nos ponemos en comunicación con futbolistas que quieren venir aquí, da gusto. Y bueno, desearte la mayoría de las suertes. Bueno, lo primero, muchas gracias Antonio y a Raúl. Y nada, ya la presentación está todo hecha. Y nada, muy a gusto de estar aquí, ¿no?, en Córdoba. Como bien decir, las conversaciones fueron rápidas y el acuerdo llegó lo antes posible para incorporarme al principio de la pretemporada. Y bueno, la adaptación con el grupo yo creo que está siendo muy buena. También conocí a compañeros que los he sufrido tanto en contra como de propios compañeros del club en anteriores categorías. Y bueno, lo he dicho, me reitero. Muchas gracias por la oportunidad y esperemos que sea un buen año de la vuelta del Córdoba en segunda división. Buenas, Genaro, Cristian de Cordópolis. Bienvenido. Lo habéis comentado, ¿no?, que ha sido muy fácil, que fue muy fácil el acuerdo. ¿Qué es lo que más te atraía del proyecto, del club, un poco, eso que te hacía tanto interés en venir aquí? Sí, bueno, un poco también la trayectoria que llevaba el club, ¿no? Venimos de, bueno, tanto este año pasado como en Málaga, como aquí, de un año jodido en primera red. Y bueno, al final que se mantenga el grueso del grupo, eso dice mucho también de un club, ¿no? Y bueno, también el proyecto es ilusionante porque eso en segunda se va a notar este año. Y bueno, fue un poco lo más llamativo que pude observar. Genaro, bienvenido a Córdoba. Has cambiado el Málaga por el Córdoba, pero los dos son equipos con una afición muy importante y eso lo viviste el año pasado y ahora lo va a poder vivir este año. Es clave, ¿no?, para conseguir los objetivos, tener una masa social detrás tuya. Hombre, por supuesto. Al final Andalucía tira mucho en ese sentido y por supuesto que es importante porque los partidos que tanto fuera de casa como, por supuesto, dentro, se te ponen un poco más complicados. Eso al final es un plus que el equipo lo nota dentro del campo y eso es de agradecer. Bueno, continuamos con Jacobo. Jacobo, muchísimas gracias por unirte a nuestro proyecto. Tenías muchas ofertas. Elegiste Córdoba, estábamos muy contentos de tenerte aquí. Ya hemos podido ver algo de lo que puedes aportar. El gol del otro día no estuvo mal. Así que estamos muy contentos de tenerte aquí. Sabemos la ilusión con la que vienes. Sabemos de tus cualidades, de tu capacidad, de la experiencia que tienes. Vas a ser además de los veteranos, entre comillas, del club, con Carlos. Bueno, ser veterano con la edad que tú tienes no es ningún problema. Así que estamos encantados de tenerte aquí. Estamos seguros de que vas a triunfar en este club y que todo va a ir fenomenal. Así que bienvenido. Buenos días a todos. Bueno, Jacobo necesita poca presentación. Él sabe perfectamente que ha sido un jugador para el club, para la dirección deportiva, siempre muy pretendido y que le hemos seguido mucho. Bueno, natural de Madrid, 27 años, firma dos temporadas más una, jugador que sale de la cantera del Madrid, muy jovencito, pasa al Corcón donde llega a debutar, pasa por Rayo Majadahonda, si no me equivoco. Pasas también por Villanovense, donde coincide con Ibanania y luego pasa a la cantera del Celta de Vigo, donde hace dos magníficas temporadas, donde llega a debutar en primera división, donde salta a segunda división a Tenerife. Bueno, tienes una lesión que te impide y te hace cortar la carrera un poquito, pero te reivindicas el año siguiente en Sabadell, haciendo una gran temporada. Y bueno, para hablar un poco del pasado cercano, pues dos temporadas, tanto en Andorra como en Alcorcón, donde creo que te has hecho a la categoría, magníficos números y una capacidad de crecimiento importante. Y creo que estás en el sitio para seguir creciendo. A nivel técnico, bueno, es un futbolista de arriba, versátil, polivalente, donde creemos que su mejor posición es la del otro día, la de media punta, pero que también puede desenvolverse tanto en banda izquierda, banda derecha, incluso puede jugar arriba, que también lo ha hecho. Un jugador que tiene una capacidad de desmarque grande, tiene pegada, desequilibrio y creemos que nos va a dar un salto de calidad, que se adapta perfectamente a las necesidades de Iván, que tenemos muchas expectativas en él y que estoy seguro que las va a cumplir. Así que sin más, bienvenido a la mayoría de las suertes, que será la de todos. Bueno, buenos días a todos. Daros las gracias a los dos. Es verdad que llevamos muchos años en contacto, por una cosa o por otra, pues al final nunca se daba, pero bueno, ya estoy aquí. También quiero dar las gracias a Iván, que no está aquí ahora mismo, pero creo que en parte que yo esté aquí es por él. Y bueno, toda esa confianza que me habéis demostrado, espero ahora devolverosla a vosotros en el campo y marcar muchos goles como los del otro día. Así que bueno, eso. Muy buenas los del otro día. Sí, sí, no estuvo más. No estuvo más. Buenas, Jacobo. Muy buenas. Bienvenido a Córdoba. Por ese gol del otro día, qué mejor carta de presentación para la afición y demás en tu estreno, con ese gol que dejó maravillado a toda la afición que estuvo aquí en el Arcángel. No sé si ha sido bueno o ha sido malo. Al final la gente se acostumbra a lo bueno y luego es complicado estar a ese nivel siempre. No, bien, la verdad es que estoy encantado, sobre todo porque ya se empezó a vivir lo que es el ambiente de fútbol, la gente que está con ilusión y como dices, al final llegar y llegar de pie sobre todo y poder meter un gol así, pues la verdad es que es una maravilla. Bueno, es cierto que Iván y yo hemos seguido manteniendo el contacto durante estos años, no ha sido una cosa de ahora. Yo sé que hace mucho tiempo que él quiere seguir trabajando conmigo y yo es verdad que es algo que siempre he dicho. Es un entrenador que a mí me ha marcado mucho. Si mi carrera ha ido creciendo, en gran parte ha sido por él y por eso en gran parte estoy aquí. Me contó cómo iba el proyecto, me contó cómo era el club, cómo lo ha vivido él y la verdad que es verdad que hubo momentos de conversaciones y que había que ponerse de acuerdo, pero yo tenía claro que quería estar con él y que quería estar en el club. Hola Jacobo, David Jurado de Córdoba Deporticana Sur. Habla mucho de Iván. En los últimos años también has estado con Javi Lara en el Alcorcón. No sé si también has pedido una segunda opinión o no te hacía falta. Bueno, con Javi he hablado mucho, la verdad. Tanto con Javi como con Fede Vico. Con ambos me han hablado maravillas de lo que es el club, me han hablado maravillas de lo que es la ciudad. Aparte, me los he encontrado a los dos por aquí estos días y han podido enseñarme lo que es la ciudad, enseñarme lo que es el club. Y bueno, no es una segunda... Bueno, no es que me hayan ayudado, sino que estaba claro. Vamos. Bueno, no hemos hablado de un rol concreto. Es cierto que yo me encuentro muy cómodo en esa posición de media punta. Y creo que por el modelo de juego que tiene él, creo que ahora mismo es el sitio donde más puedo destacar. Como decía Raúl, puedo jugar en todas las posiciones de ataque. He jugado en todas muchos partidos, entonces no es algo que me vaya a venir de nuevas. Pero si me preguntas por una posición en concreto, te diría que es esa. Bueno, por favor, primero, te quería preguntarles, comentando en lo que sea tu juventud, va a ser uno de los veteranos de la plantilla. Un poco preguntarte por el rol ese que va a tener, porque para muchos, ya se comentó en las presentaciones, o también con Teo, para muchos va a ser su primera oportunidad en el jugo profesional. Entonces, ese núcleo de jugadores que ya tenéis experiencia ahí, ¿no? Un poco cómo está viviendo ese rol. Bueno, es cierto que la categoría es muy distinta. Hay muchas cosas que cambian y que la gente que tenemos un poquito más de experiencia, pues tenemos que quizá ayudar un poquito a la gente que es su primera experiencia. Pero bueno, como comentaba Teo, el grupo es espectacular. Yo hacía tiempo que no me encontraba un grupo tan unido. Al final, también hablaba él de un núcleo, bueno, lo decía Genaro, que se mantiene un núcleo muy grande y yo creo que es esencial para esta categoría. Tanto la experiencia como lo que es el núcleo del grupo es lo importante. Yo creo que ya está todo solventado. Terminamos la ronda hoy de presentaciones con Carlos y Sal. Lo de Carlos ha sido un poquito más largo. Hemos tenido que tener paciencia las dos partes y afortunadamente todo ha terminado muy bien, como sabíamos. Porque cuando está claro que quieres ir a un sitio y está claro que en ese sitio te quieren, pues al final se trata de tener esa paciencia para esperar un poco y que se den las cosas. Era importante para nosotros y para ti también que te incorporaras antes de la concentración para conocer al grupo. Ya me has comentado que también conoces a varios de los compañeros. Así que, Carlos, bienvenido. Muchísimas gracias por unirte a nuestro proyecto. También sabemos que había más opciones y que nos has elegido. Estamos muy contentos de tenerte. Ya has podido ver el ambiente que hay dentro del grupo. Lo de veteranos, por supuesto, por favor, entre comillas. Te llamamos veterano, entre comillas, solo. Estamos convencidos de que vas a estar muy a gusto aquí, que va a ser tu casa para mucho tiempo, seguro, porque va a ir todo fenomenal y bienvenido. Muchas gracias. Bueno, para los que no conozcáis a Carlos, 26 años, veterano, fijaros. De Navarro Moral de la Mata, de Cáceres. Bueno, es un chico criado y formado en la cantera del Atlético de Madrid. Muy precoz, al igual que Genaro, en darle el salto. Llegó a debutar con el Atlético de Madrid en Primera División, si no me equivoco. Atesora experiencia en Segunda División, en Albacete, Oviedo. Pasasteis, creo, luego a Primera División en Albichela y en las dos últimas temporadas hasta en Albacete. Creo que nos hicisteis ahora casi 100 partidos en la categoría. Bueno, un jugador que dentro de sus 26 años tiene un recorrido y una experiencia y creo que nos va a aportar mucho. Carlos es un lateral diestro, lateral equilibrado, fuerte físicamente, como podéis ver, con gran recorrido. Es un jugador también versátil. Se puede adaptar también a jugar de carrilero, incluso de extremo. Nos da ahí mucha polivalencia. Tiene gran pegada, buen pie. Incluso en ocasiones también puede jugar de lateral izquierdo. Y bueno, es una pieza que creo que nos va a dar competitividad al equipo, experiencia. Creo que tiene una gran capacidad física y creo que es algo que también buscamos. Y bueno, en el aspecto personal también es un chico 10, que es algo que también nosotros miramos porque al grupo, como ha podido hablar Antonio y hemos podido hablar todos, creo que eso es fundamental. Y nada, desearle la mayor de las suertes. Firmo una temporada con otro opcional. Y nada, bienvenido y mucha suerte, Carlos. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Y también al club y a la directiva por la confianza que me han dado. Y nada, intentaré dar esa confianza que me han aportado en el club. Uy, en el campo. Buenas, Carlos. Bienvenido a Córdoba. Ha sido el último en llegar un poco. Si nos puedes contar cómo ha sido la operación, desde tu punto de vista, cómo la has vivido hasta que se ha hecho el fichaje. Bueno, yo estaba allí entrenando en Albacete. Estaba tranquilo, sabía que tenía propuestas por detrás. Al final elegí el Córdoba porque pensaba que era la mejor opción para mí. Y nada, llegar a un acuerdo entre los dos, entre el club del Albacete y yo. Y salir lo antes posible para llegar aquí. Hola, Carlos. Bienvenido a Córdoba. En tu puesto está uno de los pesos pesados del Córdoba, como es Carlos Albarrán. Va a ser una competición, por así entre comillas, bonita con él, ¿no? Sí, ya me han hablado que el año pasado fue uno de los pesos pesados del equipo y que fue una pieza clave. Y nada, lo que siempre digo es que siempre es bueno tener competencia en las posiciones y que juegue el mejor. Con todo lo que ha costado Carlos, quizás, traerlo. ¿Por qué una temporada nada más? ¿Por qué no han podido ser dos? Y ya que estamos hablando de puestos de lateral y que Raúl has dicho que puede incluso de lateral izquierdo, ¿el club va a reforzar el puesto de lateral izquierdo tras la salida de Adri? ¿O no entra dentro de esos planes iniciales que se hablaban de cuatro, que lo dijiste, Antonio, la semana pasada? Bueno, él firma una temporada más otra opcional en función de su rendimiento. Bueno, es un jugador, como te he dicho, polivalente, que nos puede hacer la posición también de extremo, la de lateral izquierdo. Y bueno, veremos cómo evoluciona el mercado, qué opciones tenemos. Y ya, pues bueno, dependerá un poco de todo eso, también de parámetros económicos y demás, si iremos a por una opción ahí en el lateral izquierdo o no.